Hola a todos y todas, gracias por estar conectados y bueno, bienvenidos a esta sesión titulada ¿Cómo enfrentar un curso en línea? Estos son los elementos de la organización que componen al acto de estudiar. Refieren al lugar, a la mente o al pensamiento y al tiempo. Ahora, si nosotros trabajamos en ellos, en estos tres elementos, es muy probable que tengamos resultados positivos en la manera de estudiar y organizarnos, por lo cual debemos de ponerles mucha atención. El primero de ellos refiere a la organización del lugar. ¿Y esto a qué se refiere? Pues se refiere a las condiciones físicas del espacio y el lugar de estudio. Van a existir diversos factores ambientales, entendiendo a estos como aquellos elementos externos que van a incidir o favorablemente o desfavorablemente en la calidad de nuestro estudio. Ahora, si bien no todos nos encontramos en las mismas condiciones y podemos poseer un escritorio o un lugar propio, pues debemos de adecuarnos y hacer uso de los recursos y materiales con los que sí contemos. En este sentido, van a existir algunas consideraciones o criterios mínimos que es recomendable seguir para nuestro lugar de estudio. Por ejemplo, que estudiemos siempre en el mismo lugar. Esto nos va a ayudar a generar una mejor concentración y a crearnos hábitos. También estudiar con la luz natural, de ahí la recomendación de estudiar durante la mañana y la tarde para que nuestro espacio esté bien iluminado y ventilado. También debemos de buscar un lugar tranquilo. Y si, bueno, las condiciones de mi casa no me lo permiten porque vivo con muchas personas, bueno, pues nosotros entonces podemos apartarnos de aquellas distracciones que sí están bajo nuestro control, como por ejemplo el celular, la televisión, los mensajes, las conversaciones, etcétera. Y si compartimos espacios con otras personas, pues podemos a lo mejor establecer horarios y compartirles parte de nuestra organización. En cuanto a organizar el tiempo, uno de los grandes problemas en la organización del tiempo es la procrastinación. Entendiendo a esta como ese momento en donde nosotros aplazamos o dejamos para el último todas las actividades y las tareas que debemos de realizar. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Porque al momento en que nosotros estamos haciendo una tarea, nos puede generar cierta incomodidad o aburrimiento. Entonces lo que pasa es que cambiamos nuestra atención o nuestro foco para que esta sensación de aburrimiento desaparezca. Y es por eso que nos volvemos o buscamos hacer algo más agradable y placentero, aunque sea solo por un instante. Entonces, si yo estoy realizando un ejercicio de matemáticas que me cuesta mucho trabajo y que me aburre y de la nada me llega una notificación, es por eso que cambio enseguida mi foco y mi atención a ello, porque eso me produce una sensación más agradable y más placentera. Pero bueno, ¿cómo nos vamos a sobreponer a esto? Pues a través de una adecuada planificación, organización del tiempo y también con el uso de ciertas técnicas, que es la que vamos a ver más adelante. Ellas, mediante estas técnicas, lo que nos van a ayudar es analizar qué tipo de tareas debemos de realizar en primer lugar y cuáles son aquellas tareas que tenemos que dejar al final o dedicarle un mayor tiempo. El tiempo que se necesita para cada asignatura, pues evidentemente no es igual, dependerá tanto de las aptitudes, la preparación o los conocimientos previos que yo ya tenga y así como también el interés para realizar esa tarea. Entonces, una adecuada planificación del tiempo, lo que nos va a hacer posible es que distribuyamos equilibradamente la jornada diaria y semanal para completar todo el trabajo escolar que tengamos. Aunado a ello, este tipo de técnicas también nos van a facilitar la concentración y nos van a permitir aprovechar el tiempo libre para la recreación, que también es un punto muy importante. Vamos a la siguiente, vamos a ver la primera técnica para organizar nuestro tiempo. La técnica del pomodoro. Esta es una forma en la cual podemos planificar y ejecutar nuestras tareas. Fue inventada por un italiano. Él estaba estudiando en la universidad, entonces él usaba un temporizador de cocina y tenía la forma de un tomate. Es por eso que esta técnica se llama así. Porque tomate en italiano significa pomodoro. Entonces, esta técnica va a estar dividida en seis pasos. Y el primer paso que debemos de seguir es que vamos a dividir el día en las tareas que tengamos que realizar. Esta parte va a ser importante y si todavía no lo han intentado, es importante que lo hagan porque vamos a definir una lista de tareas alcanzables para ese día. Entonces, vamos a dividir, vamos a hacer esta lista con todas las tareas que tengamos que hacer. Y en el segundo paso, las vamos a ordenar de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a ciertas prioridades. Por ejemplo, las podemos jerarquizar de la más fácil a la más difícil o al revés, dependiendo de cómo ustedes se acomoden. Esto nos va a permitir que no intercalemos nuestra concentración entre varios trabajos a la vez. Entonces, ya que tengo la lista de todas las tareas que tengo que hacer, el segundo paso es ordenarlas por prioridades. Y en el tercero, es ahí donde yo voy a programar un temporizador con 25 minutos de trabajo. Ahora, para esta técnica se recomienda que utilicemos un temporizador analógico, en donde nosotros tengamos que activar y apagar el temporizador de forma física, para que de esta manera predispongamos mejor a nuestro cerebro. En cuanto al cuarto paso, es que trabajemos en la tarea hasta que termine el bloque pomodoro, el bloque de 25 minutos. Y una vez que ya finalicemos esa tarea, lo marquemos en nuestra lista con una X. Posteriormente, al finalizar un bloque de 25 minutos, va a ser el momento de distraernos, de levantarnos de la silla y de hacer cualquier otra cosa. Nos vamos a tomar una pausa de 5 minutos de descanso. Y bueno, el último paso, ahí nos dicen que cuando realicemos cada 4 pomodoros, 4 bloques de 25 minutos, debemos de tomarnos un descanso más largo de 15 minutos. Entonces, bueno, esta es la técnica en general que plantean, y bueno, que planteó este italiano y que le ayudó para tener una mayor efectividad en sus estudios. Entonces, debemos de generarnos estos hábitos. La postergación, por ejemplo, es un hábito fácil de desarrollar, porque la recompensa de la postergación es mover el enfoque de tu mente de algo que nos está aburriendo, de algo doloroso, por así decirlo, algo mucho mayor, algo que sea más agradable, que sea más placentero. Pero, por eso es que nosotros debemos de generar este hábito. Y también un aspecto importante en esta técnica es que justamente nos recompensemos. Si nosotros ya finalizamos nuestra lista de tareas, busquemos esos reforzamientos positivos, esas recompensas, para que así podamos ir generando este hábito y también premiemos que hicimos bien esta técnica. Aquí les presento un esquema de cómo podría emplearse esta técnica, en donde se muestra que a lo largo del día yo tengo que realizar esas tareas, esas actividades. Entonces, yo las dividí, por ejemplo, entre las asignaturas que curso, y una vez que yo ya tenga toda esta base, es que puedo comenzar con la ejecución de la técnica. Entonces, por ejemplo, ahí escribí todas las actividades y abajo de las actividades yo estimo el tiempo en bloques Pomodoro, en bloques de 25 minutos, que considero me va a llevar tiempo en realizar esa tarea. Ahora, en suma, con esta técnica de planificación, ustedes van a ir adquiriendo una mejor estimación del tiempo que les cuesta hacer las cosas. Y esto va a ser mucho más fácil de cara al futuro, porque al hacer estas estimaciones, pues van a saber lo que tienen que hacer y el tiempo que le tienen que dedicar a ello. Ahora, recuerden que la práctica es lo que nos va a llevar a la permanencia. Entonces, esta técnica nos ayuda a crear estos patrones y estos hábitos para tener mayor control en la organización y en la dosificación de nuestro tiempo. En la parte de abajo de la tabla les dejo algunos temporizadores que ya están establecidos. Algunos tienen música de piano, otros de lluvia. El primero de ellos es una hora de estudio con dos bloques Pomodoro y el segundo son dos horas de estudio. O también hay aplicaciones que se llaman Pomodoro Timer que pueden descargar en su celular y en donde ya están los temporizadores preestablecidos. Gracias.